Ok, J.J., bueno, gracias por la entrevista. Te quería preguntar, obviamente, esta va a ser una postemporada muy diferente para ti, que has estado muchos años con el equipo. Es importantísimo para ustedes salir victoriosos en algo que hablábamos en la pelota caliente, o sea, el campeón del 2020 es un campeón no solo lo importante por cualquier otro campeonato, sino que marcó la diferencia dentro de la pandemia. ¿Qué tan diferente y tan importante es esta temporada para ti? Sí, exacto. Cualquier oportunidad que tengamos de ganar el campeonato o de llegar a los play-offs, pues tenemos que aprovecharla. Pero sí, el equipo que quede campeón este año va a ser un equipo más importante todavía por todo lo que está pasando en el mundo, de la forma que van a hacer estos play-offs. Es más difícil todavía ganar. Así que sí, estamos en una oportunidad bien grande y vamos a tratar de aprovecharla. ¿Qué tal, JJ? ¿Cómo estás? Ya esta misma semana empieza el primer partido de entrenamiento o de práctica en contra de los Lakers. ¿Cómo se siente el equipo? ¿Cómo está el equipo? Y si pudieras dar un porcentaje del 1 al 100, ¿en qué porcentaje ves tú al equipo hasta el momento? Y otra pregunta aunada a esto. ¿Cómo ves la química que hay entre Luka Doncic y Kristaps Porzingis al momento? No, no, nos veo muy bien. Nos veo un porcentaje bien alto, casi llegando a un 100%. Cuando empezamos los juegos, yo creo que ya cuando lleguemos a los primeros juegos de la serie regular, yo creo que vamos a estar muy bien. Ya estamos preparados para jugar contra otros equipos. Ya estamos cansados de jugar contra nosotros mismos en la práctica. Y Luka y K. Pila se ven mucho mejor. Sigue mejorando mientras más pasa el tiempo. Fuera y dentro de la cancha sigue mejorando. Así que eso es algo bien importante para nosotros. J.J., desde tu llegada a Orlando, te hemos visto jugar spike ball, tirar canastas difíciles con Luka, pescar y también jugar tenis. ¿Cuál ha sido tu actividad favorita en estas casi dos semanas que llevas ahí? A mí me gusta todo. Yo juego tenis, golf, piscina, pescar. Lo más que me ha gustado es el golf. Pero la he pasado bien haciendo de todo. Yo creo que es bien importante que fuera de la cancha hagamos diferentes cosas para distraernos. Para cuando volvamos a la cancha estar preparados. Pero sí, yo creo que todas las actividades, especialmente cuando las hacemos en equipo, yo creo que son bien importantes.